Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alex Fitbox nuevamente con ustedes. Mucha gente me escribía por el Twitter, por el Instagram que se me había ido de trendeando, que se me habían echado, ¿de dónde estaba? No, aquí volví porque es mi casa. Aquí desde la ciudad de Miami hoy estamos súper enfocados, súper firmes, listos a estallar, aquí con mi Katy. Mi Katy, ¿cómo vas? Bien, Alex, ¿y tú? Súper firme para el estalle. Claro que sí. Para mostrarles a esos fieles televidentes de trendeando allá en Colombia y en todo el mundo de que sí se puede estallar, se puede estar enérgicamente bien, corporalmente bien, medicinalmente bien, con el peso del cuerpo. No necesitamos elementos. Katy, hay mucha gente que no va al gimnasio por tiempo, porque de pronto les queda lejos, porque no saben entrenar, pero no saben que en su casa pueden estar en forma, pueden estar estallados. Así que hay que pendientes porque Katy y yo vamos a estallarnos aquí en trendeando. Hoy vamos a trabajar las abs, el abdomen, el core. Bueno, vamos a trabajar la zona media, pero de una manera muy conocida que son las planchas. No piensen que es planchar la ropa, música para planchar. No, vamos a planchar ese abdomen, vamos a trabajar el cuerpo en plancha. Y Katy, enseñámosles a los televidentes cómo vamos a trabajar unas planchas. Claro que sí. Y bueno, para que lo hagan en campo abierto, campo cerrado, en la oficina, en la habitación, en la casa, en el paseo, donde quieran. Bueno, iniciamos. Vamos acá. Abrimos derecho. Cerramos. Abrimos izquierdo. Todo el tiempo en situación el abdomen. Recuerden, muy pendientes para que su cuerpo esté en línea. No pueden levantar la cadera ni el glúteo, sino el cuerpo en línea. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a retarnos con el reloj. Lo podemos hacer por tiempo. Cuatro series de... Sigue, sigue. Treinta segundos. Cuatro, cinco series por tiempo de un minuto. Mira. Trabajando las abdominales. Muy fácil. Muchos le tienen pereza a las abdominales por los famosos crunches. Vamos más. Diez, nueve. Igual, lo mismo. Cuatro, cinco, seis series de un minuto o treinta y cuatro repeticiones. Si quieres cuarenta, bueno, es ganancia para ti. Muy fácil. Estallarnos en casa. Económico, fácil, no te quita tiempo y si te da energía para todo el día. Ok. Bueno, amigos de Trendeando, ya nos vieron estallándonos con Katy, trabajando todas las planchas. Hay muchas maneras de trabajar la zona media. No solo son los crunches o levantar hasta tocar la punta de los pies boca arriba. Muchas maneras de trabajar la zona media. De pie lo vamos a hacer en un próximo programa. Hoy vieron las planchas. Muy sencillo. Con el peso de tu cuerpo. Simplemente mantener el cuerpo en línea. Tener un cronómetro si quieres. Lo puedes retar con tu pareja, con tu amigo, con tu mejor amiga, con el vecino. No tienes problema para estar en forma. Así que, amigos de Trendeando, regresé. Mi casa, Trendeando, aquí en Miami. Nuevamente para ustedes. Fíjense porque lo que viene en el 2019 es estalle. Vamos.